¿Qué mierda estás aquí tú? ¿Eh? ¡Hue puta! Se me va a pegar... Pronto voy a empezar a hablar como español, ¿eh? Perdón ¿Qué vergas hacen en mi casa? ¿Neta siguen trabajando? ¿Siguen trabajando imbéciles? ¡Wow! 623 dice, estamos chambeando Ok, a ver Necesito unas escaleras de madera ¿No tendrán por aquí unas? Sí, perfecto ¡Ay, ay, 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 ay! Lejos de aquí Con permiso ¡Coño! Listo ¿Qué hacen ahí arriba? ¿Por qué se meten a mis cosas? No entiendo No entiendo ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¡No! ¡Ya! Ya, por favor Ok, ok Ahí está, listo Ahora sí Ahora sí, métanse Quien quiera Hazte para allá Ahora sí se pueden meter Como quieran ¿Ok? Me da igual No 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 Pero ¿Pero qué? Hola Ah, no te metí en el server Ahorita te meto Perdón Por la falsa información A ver Es que esto es un caos Esto es un caos Rick ¡Sube! ¡Sube! ¿Tú puedes? Eso Eso Oh, shit Pero aquí hay un problema Shit Ah, le agarra el hopper ¿Y mi cuerda? ¿No lo va a agarrar el hopper? ¡Quítense de aquí! Ahora que no tengo Mi número uno ¿Quién lo tendrá? ¡Ey! Por favor Con permiso ¿Dónde está mi...? ¿Va a tener que meter? ¿Y mi hilo? ¿Y mi hilo? ¿Y mi hilo? Estoy enojado Estoy enojado Salte Vuelta a meter ahí Coño ¿Dónde está mi hilo? ¿Está en el hopper o qué? Esté en el hopper Me cago ¿Y cómo que no? Ok A ver, para adentro Muy bien ¿Sabes qué? Me está pasando Lo de Auronplay ¿Alguna de ustedes tiene...? ¡No! ¡No vais a entrar! Ahí está Ok Muy bien ¡Se pueden quitar, por favor! Amigo Soy un pendejo Estoy retrasado ¡No manches! Me falta este paso ¡No! ¡No! A ver si se puede todavía Dime que sí Ok, a ver Todas voltean para acá Ok Ok, muy bien Muy bien, muy bien Ahí está Muy bien, papá Así se pudo F ¿Cuál F? 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 Volten Listo Papá Y ahora Lo que pasa Es que podemos tener Nuestro propio Ataquería ya, eh Entonces ya Las tenemos aquí al lado Les podemos dar de comer Excelente 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 Rick Excelente Va a estar difícil Darle a las demás No sé si ya le di a todas La neta ¿Ya le habré dado a todas? Se me hace que sí Creo que ya Bueno, una Está viendo ¿Qué quieres, David? Ok Métanse ya adentro, por favor Críense Vengo a enseñar un crítico ¿Ves un mob aquí? Ok, ok Largo de aquí Ya vi tu crítico Largo Mira, te enseño Cómo se hace un crítico Así, mira Así se hace un crítico Ok Ok, ya le di a todos Ahora pues solo hay que seguir alimentando Hasta que se llenen Y el juego automáticamente Me va a ir matando a las vacas Y a las borregas ¿Dónde van a ir los cofres? O sea, mi idea Es al final Madre mía, Willy Ok, primero vamos a alumbrar este pedo ¿Cómo es el crítico entonces? Así Tengo que acordar de hacerlo Déjame aquí puesto La idea es que haya redstone A lo largo de todo este lugar ¿No? Vi que se puede No sé cómo se hace todavía Pero hay una forma de hacer Con redstone Que se auto Llenen los cofres Dependiendo de qué material O sea, como que se llenan Haz de cuenta Que tú metes a un cofre Todas tus mierdas Y se van A los cofres Y se acomodan Como deben de ser Ese es el punto final Así tiene que ser este pedo Pero va a ser muy loco eso ¿No es un mod? No, no es un mod Estoy segurísimo que no es un mod A ver, vamos a probar esto Dijeron que ya no podía encantar Mano, que no lo ha podido usar encantado Así vas a jugar ¿Por qué entras en mi casa? Como dijo Chrome Así vas a jugar Así vas a jugar David sí puede entrar Él dijo que no puedes entrar No, no lo mates No se maten Él es policía Él sí puede No se maten A mí tiene que venir con una ¿Cómo se llama? Soy oficial, pendejo Ahí vienes con el de ese ¿Qué está pasando? ¡Qué vergas! ¡Qué pendejo! Solito sí moló ¿Ah no? ¿Quién murió? Zenfile explotó Y me regaló sus cosas Y una pechera encantada Y casi muestra Güey, ¿por qué está Fito aquí abajo? Casi muere Sí, ya lo he Te regalé a Fito, güey Y casi muere ¿Qué está pasando? ¡Ay, yo lo iba a matar! Hoy viernes no es día de estudiar ¿Por qué no les puedo dar? Ve, ya se empiezan a morir vacas Se empiezan a morir vacas Se empiezan a morir vacas, Rick Llegamos a la capacidad máxima Vacuna Este ya también ya está cerca Aquí van a empezar a fallecer Unas ovejas O tal vez no Yo pensaba que era el del agroindustrial A ver Ok, va lentón este proceso Está chido, está chido Funciona, funciona, ¿no? Es lo que importa Ya mañana es tu ley Ye, ye Ah, pero tengo que ir a Madre mía, chaval ¿Qué es esto? Voy a dejar mi casa así Esto parece creativo Están listos Fortuna 3 Allá voy ¿Tú estás haciendo el challenge? Pues si quieres lo hago No me da huevita Pero si quieres lo hago yo ¿Qué es esto? A ver, te mamaste A ver, ahí va Boom, 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 boom Pa 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 Uy, 107 ¡Ah yo dije, ¿Qué es esto?! ¡Oh! Reilo, 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 reilo Así se hace una casa, coño ¡Oh, Dieguito! Así se hace una casa, coño, sin pitos colgando ahí Ok, ¿y dónde? Necesito craftarme mi... ¡Oh! 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 ¿Sabes con qué proyecto me gustaría ayudarte? Que hicieras un tren Que pasara por la casa de todos Está como una... ¡Oh! ¡Tamamón, tamamón! ¡Tamamón! Está muy bueno esto, eh Gracias, gracias, eh Ahí está ¡Adiós! Imagínate eso por... Bueno, vamos a poner que es Karmalandia Así se llama aquí, de Falluca Mi idea es hacer gigante, sí Y yo estoy dispuesto a ayudarte ¡A la Mauser! No, 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 no Estás tonto Estás tonto ¡Cáele! ¡Cáele, puto! Uy, perdón Ahorita arreglo ese problema Hijo de puta Por eso quería el oro Ok, después de Chups Ok, después de formar el letrero de Chups de oro Todo el oro yo estoy dispuesto a mandarlo A tu fundación Seinfeld Trenes Sin fin de trenes Así se va a llamar Sin fin de trenes ¡Cáele! ¡Cáele! ¡Cáele!